Hola, mi nombre es Daisy Pons Montiel y soy la directora del proyecto sociocultural comunitario Cuenta conmigo. Soy portadora de un mensaje de paz, de amor, de tranquilidad y de mucha fuerza que envían sus integrantes que son jóvenes con necesidades educativas especiales, sus madres y familiares. Este mensaje nos llegó vía internet de una madre cubana que desde hace siete años lidera en La Habana una iniciativa comunitaria para niñas y jóvenes con síndrome Down. Meses antes de la aparición de la COVID-19 en el país, visitamos la sede del proyecto, espacio que ha ido sumando cómplices hasta articular una fuerte red docente con talleres de psicoballet, canto coral, fotografía, entre otros. Sin embargo, la situación epidemiológica actual obligó a cambiar la rutina creativa del grupo ante el necesario distanciamiento social. Surgió así la alternativa de seguir desarrollando desde casa algunas de las habilidades adquiridas durante los últimos años en el proyecto. Estamos llevándoles a ustedes nuestros dibujos, bordados y demás actividades que estamos realizando en casa para contribuir a la labor que están realizando nuestros médicos y personal de salud en esta lucha incansable contra el COVID-19. No quisiéramos terminar sin antes agradecer a este equipo de Cubavisión Internacional por permitir que se visibilice nuestra actividad. Ellas son madres cubanas que no desisten en su empeño por contribuir al desarrollo psicosocial de sus hijas. Madres que confían en el poder sanador e inclusivo del arte. Madres que se imponen a una pandemia y desde la tranquilidad del hogar, como demanda estos tiempos, inspiran amor y esperanza. Madre quien dijo que el tiempo se arrancó de mis pupilas, si ese viento que respira mi corazón es tu aliento. Ya no duermo con el cuento que de pequeño me hacías, pero tengo la poesía como herencia de tus besos. Madre ya no tengo a nadie que me cure el mal de ojos, ni me concede el antojo en el capricho de la tarde.